La probabilidad de que Cristian apruebe matemática es de 0.74 y de que apruebe inglés es 0.71. Si se sabe que la probabilidad de que apruebe inglés y matemática es 0.63, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe matemática o inglés? Entonces, aquí tenemos los eventos no mutuamente excluyentes. Entonces, tenemos que la probabilidad, o que lo que nos están preguntando es la probabilidad de O, es decir, matemática o inglés, o sea, la unión. Entonces, tenemos la probabilidad de matemática más la probabilidad de inglés menos la probabilidad de matemática e inglés. Entonces, matemática o unión inglés nos da 0.74 más 0.71 menos 0.63. Entonces, vamos a la cálculo y hacemos 0.74 más 0.71 menos 0.63. Y eso nos da 0.82. Es decir, la probabilidad de que apruebe matemática o inglés es 0.82, opción correcta, C. Gracias. 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 Gracias.